Vamos ahora a la cancha del estadio, Oscar Quiteño y Club Deportivo Fásquez se enfrentaba a la UDAS. Llegaría el primer gol del partido, Erivan Flores al minuto 31, que ponía la ventaja para el cuadro Santaneco, que esta vez vestía de azul, centro de Julio Amaya, la pelota que le llegaba a Perea. Y Perea que ponía el 2 a 0 al 79, el goleador del campeonato lograba su gol número 13. Aquí robaba la pelota Perea nuevamente, asistía a Perea hacia atrás, iba a llegar Junior Burgos, el chirolón que ponía el 3 a 0 en el encuentro, después se adelantaba Perea y ponía el 4 a 0 al 89, 14 goles para el colombiano, otra vez Fásquez vuelve a tener un goleador del campeonato hasta que llegaría el descuento en este partido. Santos Guzmán al 91 puso el definitivo, 4 a 1, victoria Tigría. Nuestro objetivo está trazado hasta el 20 de mayo, y por tanto con mucha seriedad y un objetivo bien claro de pasar esta ronda de cuartos de final contra un gran rival, hoy lo hemos enfrentado, creo que es un poquito de no engañarse con los 4 goles, ese equipo va a hacernos la vida imposible en esta fase. Santa Tecla que era local ante la escuadra, Metapaneca, se venía el primer gol del partido, Dandy al minuto 11 que vencía la meta tecleña, y ponía el 1 por 0, después al ataque Santa Tecla, la pelota que era de Ricardinho, pero mejor en el fondo, el meta de la escuadra calera, se venía al ataque otra vez, Santa Tecla, pelota al travesaño, y quién llegaba, Alex Mendoza al 45 para poner el 1 a 1. Estaba en igualdad de condiciones, pero a Met Ramírez que ponía el 2 a 1 a favor de Metapaneca, parecía que iba a ser victoria del equipo occidental, hasta que llegaba penal en el área, decía el árbitro, y quién llegaba, Ricardinho Ferreira, con mucha paciencia, gol de Santa Tecla, 2 a 2 terminó el encuentro, Santa Tecla y Metapaneca, el equipo tecleño es segundo. ¡Gol!